Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy quería informarles de que ya está disponible el curso libro de Runas de las Brujas. Un curso libro súper completo donde tienen más de 5 horas de video y que el material escrito consta de 108 páginas. En este curso vamos a ver desde cómo crear tus runas, las distintas formas de grabado, cómo consagrarlas, presentarlas ante los 4 elementos, ante tu divinidad y cómo activar las runas de las brujas. Vamos a entrar en lo que es el sistema oracular, reconociendo cuál es el lugar de cada una de estas runas dentro de la rueda, dentro de la rueda del año, del ciclo natural del año y por supuesto vamos a ver tanto las 8 como las 3, qué lugar tiene cada una de estas runas dentro del cuadro de ese ciclo natural y reconocer cómo se comportan, por qué se ubican en ese lugar, qué es lo que significan, qué prácticas podemos hacer en cada momento del año y cómo actúan en una lectura. Y por supuesto también vamos a ver distintos formatos de lectura, desde lo que son el formato tradicional de lectura y vamos a ver varias prácticas como para que quede bien claro cómo interpretar las runas de inicio, la runa de conclusión, el camino de lectura. Lecturas más puntuales como pueden ser la lectura de los 4 elementos, la lectura de la triqueta, lectura por sí o por no cuando tenemos preguntas específicas y buscamos un sí o no de este oráculo, como también lecturas completas como pueden ser el nudo de brujas, tanto los dos formatos de lectura que tiene este simbolismo, como también cómo hacer lecturas completas generales. Así que como pueden ver en cuanto a todo lo que es el material de las videoclases van a estar a través de Google Classroom dentro de lo que es el curso libro, como todos los cursos libros, ahí dentro del libro van a encontrar el código para poder ingresar a las videoclases exclusivas, las 5 horas son videoclases exclusivas que solamente están en este material. Así que para todos los que estén interesados y que deciden adquirirlo o conocer más información, en la descripción te voy a estar dejando el link para mayor información y también el link para cómo adquirirlo tanto desde Amazon como desde Mayo. Y por supuesto también les dejo ahí lo de los cursos libros anteriores y los libros disponibles. Hasta pronto.